¡Suscríbete al canal! Unas características muy, muy particulares Puede estar guay, la verdad Son mazos ya prehechos, con situaciones ya establecidas Que crean los de Los de Megacrit, ¿vale? Y mola bastante, son como las runes diarias Del Isaac En esta en particular, reto diario, hoy sábado Por cierto, estamos a 2 de mayo de 2020 Son las 12 de la mañana Perdón, las 12 de la mañana Bueno, sí, las 12.47 Yo pensé que esto era el reloj, ¿sabes? Pero no es el tiempo restante Pero mira, casi coincide, son las 12.47 De la mañana, fijaos las horas en las que Pienso a grabar, ¿eh? Soy youtuber Modificadores, especialista Empieza con 5 copias de una carta al azar ¿Cartas incoloras? Las cartas incoloras Aparecen en recompensas O sea que las recompensas son solo cartas incoloras Cazador de alto rango Vale, hay 2 beneficios Y un perjuicio Enemigos élite están invadiendo la torre Y dejan mejores recompensas Los reglas están activados para el reto diario Perfecto, venga Hay una tabla de puntuaciones Para que lo haga más rápido Lo haga mejor, etc. Pero yo voy a ir tranquilito Me la suda Hora de un reto ¿Qué es esto? 5 copias de rebanar Bueno, espérate Con rebanar podemos conseguir Si nos sale la... La cuchilla de mano Triunfamos Si nos sale eso Triunfamos Por cierto, no es ascensión Los enemigos son normalitos, ¿vale? No es que estén fuertes Ni hagan no sé cuánto No Estamos en ascensión cero Vamos Normal Tengo que ir a por élites, entonces Eh... ¿Por dónde puedo ir? Que atraves... Que atraves... Joder, joder Cuántos élites Uno... O sea, hoguera Élite Hoguera Élite Voy por aquí, ¿no? Voy a defenderme de todo No lo hago nunca, ¿eh? Lo del ascenso diario Y puede estar bien, tío Para días en los que me cueste mucho Grabar una partida Por X o por Y Una run diaria y ya está, ¿no? Creo que puede estar bien Porque ya te digo En ascensión 19 Ascensión 20 Me cuesta horrores Grabar partidas Pero me cuesta horrores O sea, partidas decentes Quiero decir Puedo grabar cualquier mierda Que me salga Ah, que también me dan normales Pensé que solo me daban Incoloras Vale Golpe rápido 6 de daño por cero Abrojos Abrojos Está muy bien Me cuesta horrores Grabar una partida Y con esto podemos hacerlo Bastante easy, la verdad Eh... Puedo matar a uno de ellos, ¿no? Vale, estupendo Estupendivity, chavales 10 Voy a intentar jugar con el teclado Nunca juego con él Y creo que es mucho más rápido A ver Estrangular ¡Uh! Estrangular es muy buena Con cartas de coste cero ¡Vámonos! La ficha de postar es muy buena Una baja de infinita Una baja de infinita Está muy bien Además está rebajada de precio Vale, pues me voy a quitar Un golpe 423 5 de vida Un lamento No me lo va a llevar El lamento no puedo Bueno, poder puedo Pero Perdón Eh... Voy a sumir la vida máxima Y ya está A ver Eh... Neutralizar Voy a tirar un abrojo Golpe Golpe Voy a jugar con el teclado Voy a intentar jugar con el teclado ¿Vale? El teclado puede jugar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Vale? Donde 1 es la carta En primera posición 2 en segunda posición Pero tened cuidado Porque esta no es 3 Si tú juegas esta Esta pasa a ser 2 ¿Entendéis? Esta por ejemplo es 2 Entonces yo juego 1 Que es rebanar Y ahora esta pasa a ser 1 ¿Veis? Deja de ser 2 Tened cuidado con eso Te puedes confundir muchísimo Vale, buena Diciendo la forja está bastante bien Impaciencia por 0 Si no tienes cartas Si no tienes cartas de ataque en la mano Roba 2 cartas Lanzamiento lacerante Lanzamiento de daga Tuvo cartas de coste 0, tío Voy a dar la impaciencia ¿Cómo es mejorada? Robas 3 Y nata Voy a mejorar el estrangular Estrangular para los bosses Nos va a ir muy bien Vale, un elite Cartas de ataque Tengo de sobra Entonces lo que voy a jugar Es la supervivencia O sea, yo puedo jugar ahora esto La impaciencia Not bad Vale Defender, defender A brojos no me vale de nada O sea, no me vale de mucho Quiero decir El estrangular no vale de nada Porque tienen artefacto ¿Vale? Así que Bueno, pero igualmente Puedo meter un artefacto aquí Quitarle eso Neutralizarlo Así le bajamos eso Le bajamos el eso Quiero decir el ataque Vale, perfecto Voy a ir tranquilito Aunque no sea ascensión Voy a intentar ir despacito Vale, muerto Me va a pegar de 9 Y me gustaría reducirlo Así que voy a quitarle esto 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 y esto Vale, que me pegue mejor de 6 ¿No? En lugar de 9 Vale ¡Hostias! Claro, hasta yo pensando Eh... ¿Qué recompensas? ¿Tormentar se lo vale la pena? Yo creo que no, eh Haz 14 daños Carte todas las cartas Que no sean de ataque Las jugadas de última Y listo Vale, 18 daños por 1 de maná Está bastante guay Cofre diminuto No está mal Vale, la concha Mmm... Debería tirarme Podría ser 1-1 Impaciencia O debería buscar simplemente Los buffos Vale Creo que sí Mejor así Mmm... Estrangular no lo puedo aprovechar bien, eh Porque si lo doy con estrangular Solo voy a poder atacar Con 1, 2... Bueno, 3 atacas No está mal del todo tampoco No está mal del todo tampoco Ok Pues estrangular... No, estrangular no puedo Si tiro estrangular no puedo defenderme Y realmente quiero defenderme Mejor así Mejor así, ¿no? Vale, navaja Ok Mano momificada Y ahora que me das Revuelta Al inicio de tu turno Juega la carta al tope de tu pila de extracción Naturaleza sádica Cada vez que aplica una desmejora a un enemigo Este recibe 3 de daño Mmm... Esto es bueno para venenos Para venenos es la hostia este buffo Porque ahora mismo la única desmejora que tengo es Neutralizar y el estrangular No vale mucho la pena Revuelta, tío Voy a jugarla, ¿eh? Además tengo mano momificada Neutralizar, rebanar, está bien Vale, aquí debería jugar ya cositas Pociones, quiero decir Voy a mojararme todo esto Perfecto Defender gratis Y... Podemos hacer... Esto aquí Esto aquí Esto aquí Mmm... No hace falta tirarme ninguna carta incolora, ¿verdad? O sea, perdón Una poción incolora Ni habilidad Vale, puedo matarlo Ok Y esos 9 de daño me los puedo defender Casi Casi Vale, puedo hacer... Impaciencia no puedo jugarla Bueno, sí que puedo Me quito la navaja Que es lo que menos quita 6 6 Vale, perfecto Tío, la impaciencia me viene bien en este mazo, ¿eh? Al tener tantas cartas coste 0 Me viene muy bien Gente, me cuesta el horror es jugar con el teclado Me olvido Vale, listo Perfecto Acabé con la primera carta Hace 8 de daño Está bien Esteroides En mi siguiente turno Tu daño de ataque se duplica ¿Esto sería óptimo? O mejor mil... Yo creo que mejor mil cortes Que además tenemos la mano movificada Hostia, otro élite delante, tío Vale Esteroides Vamos a hacer mucho daño aquí, ¿vale? 18 Vale, jugando 4 cartas le mato Vale, perfecto Tengo que gastar 2 potis Pero mira, me han devuelto los esteroides Nice Gritos oscuros Gritos oscuros son muy buenas Vale, vale, vale A ver, a ver A ver cómo hacemos esto, chavales Eh... Revuelta... Mil cortes primero, yo creo O revuelta ¿Quién me ha bajado de coste? El defender Debería esperar un poco Me tiro a brojos Navajas infinitas Vale, puedo jugar todo esto Y robar impaciencia Y así lo aplico debilitado Y así lo aplico debilitado No está mal No está mal No bajas infinitas Bien, no está mal No está mal No está mal Esos 18 me los puedo defender Perfectamente, ¿no? Con gritos oscuros Vale, puedo jugarlo todo Sí señor Vale, tengo una poti de esteroides ¿La necesito? Creo que no Vendas fuertes Cada vez que descartas una carta Ganas 3 de bloqueo Sale muy poco esta reliquia Sale muy, muy, muy poco Añada 3 ataques al azar En la pila de extracción Cuestan 0 este combate Esto es muy bueno, eh La metamorfosis es muy buena Vale, aquí descansamos 25 cartas En el primer piso No te creo Vale Eh, guau A ver Vamos a tirar mil cortes Un momento Voy a quitarme las cartas De coste 0, ¿vale? Bueno, no vale de nada Quitarme las cartas de coste 0 Sin mil cortes No puedo aplicar reducción en ellas Lo que sí puedo quitarme Las de coste 1 Al menos una de coste 1 Que va a ser descargar Soy tontísimo Soy tontísimo, tío Soy tontísimo, tío Lo que pasa es que descargar Como no la uso nunca Descargar te quita Todas las cartas Que no son de ataque ¿Vale? Bueno Me da un montón de defensa Con vendas fuertes Pero Vaya estupidez acaba de hacer Madre de Jesucristo A ver, esto 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 Y no voy a atacarle No, porque tiene De hecho voy a jugar La carta incolora A ver, me la sutileza ¿Vale? Madre mía Soy la cosa más tonta Del universo, chavales No voy a atacarle Vale Estracurar con esteroides 1, 2, 3 Vale No ha estado mal ese turno Vale Revuelta Defender gratis Y no voy a atacar Hay que aguantar Hay que aguantar Un 8x2 Defender Defender Voy a neutralizarlo 6x2, 12 Vale Con un descargar Buena 3x4 son 12 Por lo cual Puedo tirar esto mejor Y ok No de con todo Madre mía Se ha colgado el juego ¿Lo habéis visto? Menudo drop de FPS Vale Pues puedo jugar el golpe Y tener mil cortes gratis Perdón Estrangular gratis ¿Qué puedo robar? Impaciencia Metamorfosis No Vale Así puedo jugarla No está mal Vale Pin, pan, pin Pan, pin Bueno, ya le mato Vale, vale Me ha costado un montón Matar a este tío Me ha costado muchísimo Matar a este tío Uh, envenenar Envenenar Con la carta esa De instinto sádico O algo así Esta carta puede rentar mucho Y mejorada cuesta uno ¿No? Mejorada cuesta uno Además es un poder Eh Octoplasma Eh Transforma los golpes Y defiendes Es que si transformo los defiendes Me quedo sin defensa Va, hemos venido a jugar Let's go Uf Estratega es una Castañita Locura no está mal Ensartarme Bloqueo Mira Me quitan una Desbloqueo Y me dan otra Está bien Pesadillas Magnetismo Cegar Tormenta Acero No son las mejores cartas Del universo Me han quitado como Cuatro bloqueos Y solo me han dado Una a cambio Está complicado esto ¿Eh? Esto que era por un comerciante Vale Vale Me gusta este camino Vamos a ir por ahí O puedo ir por este Mejor Que atravesamos eventos Nada por aquí Eh 5 por 2 Son 10 Bloqueo por 0 Que guapo Tío ¿Qué podemos hacer? Locura Me reduciría esta Esta O esta Bueno Si me reduce Cualquiera de estas Es worth Si me reduce Navajas infinitas Vale Pues tengo que tirar esto Y reduzco Estrangular ¿No? Si Vale Pues estrangular Vale Aquí puedo tirar Tormenta a 0 Y matarle ¿Cuánto hace esto? 4 por 1 2 3 4 5 No le mato ¿No? Uy vaya convito Tormenta a 0 Con las vendas Acabo de ser consciente Vaya convito ¿No? Con las vendas Mmm Esteroides Capa y espada Genial Tío Capa y espada Es genial Por cierto Que carta me lleve Envenenar No me da pena Escapa y espada Genial Cartas de coste 0 Para el estrangular A ver A ver A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Con las bajas infinitas Reduzco Descargar Metamorfosis Superviviente O magnetismo Debería tirar Superviviente Y quizá Si aseguro Metamorfosis Bueno igualmente Puedo tirar esto Superviviente Qué raro Otro descargar Vale Tenemos una Poción de esteroides Que posiblemente la use Uff Pues esteroide Con esto Tela eh Uff Aquí podemos hacer muchísimo daño Con remate Vámonos Espera El tormento acero No puedo jugarla Eh Voy a tirarme un esteroide Y voy a hacer Ensartar Navaja Rebote Ok Borra Eso está muy bien No debería añadir más cartas Tengo 28 Tío Vale Barra comida Oh kunai Embudu y kunai Me voy a llevar Una poti Mi próxima carta Se juega dos veces Una carta Tupila de descartes Y vuelve a tu mano Cuesta cero Está muy bien Podemos devolver De coste cero Yo que sé Mil cortes Revuelta Y si es un poder Mejor con mano momificada Para jugar dos cartas A la vez Pero que se juegue dos cartas A la vez Está muy bien Por ejemplo Podemos jugar doble Estrangular Y cada carta jugada Quitaría 10 de vida Doble enveno Doble locura Eh Pesadilla No tanto Quizás es la que menos me interesa Por si no duplicar Memorias líquidas Yo creo que sí O podemos guardar el dinero Porque hay otra tienda ahí arriba Voy a guardar el dinero Eh El cunadista genial con cartas Coste cero Ganamos un punto de destreza Y eso nos da bastante defensa Tío Por ejemplo Aquí puedo jugar rebanar Es neutralizar y rebanar Y ganaría uno de defensa O sea De destreza Perdón El problema es que no tengo nada Para Para aprovechar De Joder No me sale la palabra Bloqueo No tengo bloqueo Tío Casi A ver Esto me va a reducir ¿Pesadilla o estrangular? Me gustaría que se redujera Estrangular Pero es 50-50 Si tiro esto No puedo jugar esto Así que Pesadilla tío Qué pena ¿Qué puedo copiar? Que me valga tío Voy a jugar en neutralizar 5 por 3 15 Vale Aquí puedo hacer muchísimo daño Reduce el coste de cartas De la mano En uno este turno Puedo reducir metamorfosis Y borroso 7 por 3 Son 21 Si tuviera remate Pues no lo tengo Ahora tengo que jugar borroso Vale ¿Aquí qué puedo hacer? Voy a hacer locura Vale ¿Le puedo matar? Por favor Creo que no le mato Sí, le mato Navajas Danza de navaja No puedo meter más cartas En el mazo Es que no puedo El Jax es Dios En este mazo El Jax es Dios Vale Vamos a ir por un élite No, tienda Hoguera Vale, sí, mejor Y aquí me puedo llevar No me puedo llevar reliquia Imagen residual Está genial Porque ya que no tengo defensa Es un poder Me va a venir muy bien Y por cada carta Que juegue Gano uno de bloqueo De hecho me gustaría mejorarla Porque creo que me da Me da dos de bloqueo No, me vuelve Se vuelve innata Venga, perfecto La arte de la guerra No está mal ¡Hostias! Esto, tío, los odio bastante Vale, a ver Tenemos Locura Imagen Y un poder en mano Y un poder aquí también Puedo reducir casi que toda la mano, ¿no? Bueno, tengo dos poderes En mano Pero solo tengo una carta de bloqueo Así que debería intentar matar a uno de ellos Como sea A ver, navajas no tengo muchas Ciertamente Bueno, tengo capa y espada Y las que me dan navajas infinitas No tengo muchas Creo que no las voy a aprovechar, ¿eh? Estas sí Vale, supervivencia Está bien No puedo matar a ninguno de ellos, ¿no? ¿Me ha copiado esta? Supongo que sí, ¿no? Este es el que más daño hace, ¿verdad? Y además te pone lo de no poder atacar Lo cual es súper molesto Vale, fantástico Sí, te pone el entangle No, Herrier ¿Otra vez has hecho lo mismo que antes? ¿Eres tontísimo? ¿Otra vez has hecho lo mismo que antes? Es que no me acuerdo del efecto de descargar Os lo juro No me acuerdo del efecto de descargar Sí, soy tontísimo, tío Vale, esto me va a hacer falta Esto sí De verdad, perdonadme Soy tontísimo, macho Ahí está Buena, 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 buena Vámonos Apoteosis Apoteosis sin ninguna duda Sin pestañear, tío Es que sin pestañear ¿Dónde está? Apoteosis Claro, tengo 31 cartas La probabilidad de robarla Pronto Es duro, o sea, es difícil Pero Prisa no me vale Bueno, valer me vale Pero no mucho De aquí nada Me puedo llevar pociones, yo creo, ¿eh? Tres, ahí es Otro élite o un evento Ah, por el élite El de las puñaladas Uh, apoteosis de mano Qué bonito Espérate, ¿debería jugarla? Un momento, ¿eh? Vale Esto es una putada Porque si juego envenenar Y me reduce tormenta a cero En lugar de borroso No me voy a poder defender Me la juego Vale, bien Vale, no puedo jugar esta No puedo robar nada Y si juego esta, pues la pierdo Vale, da igual Perfecto, me siento de todo Está bien, está bien, está bien Está bien Qué buena la mano movificada, tío Qué buena es Vale, puedo jugar a brojos Reducir el superviviente Guardiacs Me vuelvo a defender de todo ¡Vámonos! Vale, locura Me reduciría mil cortes Vale, bueno Oh, me ha hecho uno de daño Si por cuatro son veinticuatro Magnetismo Metamorfosis Vale, neutralizamos Cuatro por cuatro Dieciséis Perfecto No quiero perder mucha vida, ¿eh? ¡Bien! ¿Otro en Venom? ¿Otra imagen residual? Igual Vale, ¿qué podemos tener de manos? Apoteosis Cofrecito Atrapasueños Está muy bien Y aquí voy a descansar Pues ya teniendo apoteosis ¿Para qué voy a mejorar nada, sabes? Eh, nada Teniendo atrapasueños Eh, perdón Apoteosis ¿Para qué voy a mejorar nada, gente? Vale Eh, imagen residual Me reduciría pesadilla O apoteosis O navajas infinitas Lo cual ¿Qué ha reducido? No, navajas infinitas Perfecto Apoteosis Eh, ¿qué podemos mejorar con pesadilla? Los grilletes ¿Qué podemos aprovechar con pesadilla? Es que ya Para que me vuelva a salir pesadilla Con algo óptimo Nada, no tengo nada óptimo Con lo que aprovecharlo, tío Voy a esperar Me voy a dar una potilla de estresa, ¿vale? Eh, mil cortes ¿Puedo jugar ataques? Mmm, solo tengo uno y dos Vale, pues nada Buenos distintos Y a por los pequeñines, supongo Vamos a cegarle a él ¡Ah, le sigue a todos! Los debilita a todos ¡Qué buena es esa carta! ¿Qué buena es esta carta? Creo que nunca la había jugado, eh Infravaloradísimas Infravaloradísimas Muchas cartas incoloras Muchísimas Gran final, eh Un poco miedo Vale Vale Para, para, bam Pram, pram Pram, pram Vale Tormenta 0 no me vale de nada No vale de nada Pero bueno Me da un bloqueo Y me da un corte De mil cortes 31 ¿Puedo defenderme de eso? Vale Tengo que correr ¿Cuántos ataques tengo en mano? Uno Ah, qué pena Oh, espérate Puedo tener más Espérate Ensartar ¿Estrangular o ensartar? Yo creo que es trangular, ¿verdad? Todo de coste 0 Tengo un mazo entero de coste 0 Tío, qué pasada Vale Locura no me vale de nada Locura no me vale de nada Tío Vale Va a invocar bichos, ¿no? A ver en todo Añadme una carta incolor Al azar en la mano ¿What? ¿Cuántos ensartar tengo? Ah Pesadilla Me ha jugado Ensartar Ah, no La tengo aquí todavía ¿Por qué tengo tantos? Vale Borroso lo primero Porque si juego ensartar Me quedo sin energía Esto cuenta como ataques, ¿vale? Aunque no hagan daño Cuentan como ataque Mira todos los bufos que tengo Mira todos los bufos que tengo ¿Segar? Ah, tío Segar habría estado muy bien Vale, espérate ¿Puedo matarle? Vaya tela de mazo, ¿eh? Mano avariciosa No quiero nada, tío El shoker ni de coña La pirámide La pirámide puede rentar mucho, ¿eh? La pirámide puede rentar un montón Como que tengo muchas cartas De coste cero Muchos pot... Ah, bueno El tema de los poderes Sería una putada, tío A ver Pirámide, tío Pirámide puede estar bien Pero sería difícil Calcular lo de los poderes Para que me reduzca El que yo quiero y tal Pero yo creo que va a ser La pirámide Tiene un mazo de coste cero Creo que lo viene Mira, dono y de calvos Comerciante Vale, tenemos... Hay poquitas hogueras, ¿eh? Pero hay demasiados élites Joder, cantidad de élites, tío Vale Vamos a ir a... A esa tienda Y a esa élite de allí Vale, apoteosis Seguro, ¿no? O imagen residual Primero Tengo uno Dos Tengo tres poderes en mano Cuatro poderes Venga, y me reduces esta De verdad Me reduces Justo la que no necesitaba reducir Vale, a ver Puedo pegarle a uno Capo y espada primero Así le pego a este Y que se vaya muriendo Ah, no puedo jugar borroso No importa Que se vaya muriendo con el estrangular Me pegan de diez No puedo jugar borroso Vale, buena Nojas infinitas Metamorfosis Revuelta Borroso Vale, perfecto Catorce Más el residual Qué pasada, ¿eh? El tema de los poderes Qué puta pasada, tío Vale, eventos ¿Qué me das? Pierdes todo el oro A cambio de una reliquia Eh, no, gracias Duplicar una carta Uf ¿Qué puedo duplicar? ¿Qué puedo duplicar Que sea bueno? Que puedo duplicar Que valga la pena Estrangular Mis cortes Me gustaría duplicar A lo que ya esté mejorado Aunque teniendo Mapotesis en mano Da igual Puedo mejorar cualquier cosa No Quería ver cómo era La... Quería ver cómo era Lo mejorado, tío Le he dado click En lugar de click derecho Ay, qué tonto soy Por favor No me pegaban en casa Ni nada Soy tonto Sin más Vale, esto Soy tonto Sin más La posición del cultista Soy tonto Sin más No os preocupéis Vale Tengo en mano Uno Dos poderes Y una locura Vale Lo primero que voy a hacer es Imagen residual Bastante putada No poder jugar la revuelta Bueno, da igual Ay, sí que puedo jugarla Ha bajado el coste Curioso Vale, bueno Vale, ¿qué hacemos aquí? Primero, jugar Ataques Ah, perdón Está muerto ya Está guardé Bronce líquido Qué buena Golpe rápido mejorada A ver, tío Si tuviera uno más de maná Sería increíblemente la hostia Vale, escape de espada gratis Apoteosis Vale, perfecto 30 de daño Vale, segar Revanar Revanar Remate Vale, mejor así ¿No? Por 2.18 No tengo defensas en mano Ah, no tengo defensas en mano Voy a comer Bastante pene ¿No? Magnetismo Envenenar Au 30 Vale, tengo los grietes oscuros ¿Tengo poderes? No Así que Estrangular Vivo los grietes oscuros Voy a jugar esto igualmente Para ganar uno de bloqueo Y voy a comer pene otra vez No mucho, pero ¿Le puedo matar? 30 de daño No, eso no me mataría Tengo que jugar Descargar Descargar Son 36 Descargar Descargar Ensartar Vale, perfecto El Bracete de Yuzu está muy bien Uh, otra imagen residual Me la llevo Full bloqueo Full bloqueos 36 cartas en el mazo 36 cartas en el mazo Vale, la cabeza mola La cabeza la puedo reventar, eh Tengo 3 poderes Vale, 1000 cortes Apoteosis Novas infinitas Esto Esto Y un remate Bien De hecho bastante daño, eh Para ser el primer turno Poderes Tengo uno Y la locura Vale, pues Revuelta ¿Puedo jugar locura? Con revuelta Ah, pero claro Sería muy al azar eso, eh Bueno, espérate Pesadilla con revuelta Puede estar muy bien, eh Esto no me hace falta Realmente, yo creo Vamos a esperar un turno Uy, Dios mío El daño que voy a hacer aquí Espera Voy a guardar este para el siguiente turno Y ahora voy a jugar un montón de cartas, ¿no? ¿Cuántas juego? Tres No, la tormenta De acero Let's go La tormenta de acero me ha quitado toda la mano, tío 30 ¿Vale? Juego de pies Líderas de residual Metamorfosis Los grietas oscuros los puedo guardar para el siguiente turno Sí Mola, tío Mola, tío Mola, mola bastante Coste cero Tengo Toda mi mano cuesta cero Vale, ataques Ataques Grietes oscuros o defensa Realmente unos grietas oscuros Y ya está Como mola el mazo, tío 40 Vale, eso me lo puedo defender Puedo jugar totalmente a acero Y creo que le mato, ¿no? Por si acaso No le mato, creo Sí, sí le mato Jajaja Qué guapo, chaval Tres go de acero Segundo turno 14 bloqueo No está mal ¿Otro mil cortes? Nah Muy querid y eso ya Mala lámpara Aquí voy a descansar Uff Gruya de papel Enemigos con débil Ay, perdón Infligen 40% En vez de 25 40% menos Quiero decir Vale Me encanta la lámpara, tío Empezar cada combate Con uno de energía Jesús Es lo que dije antes Ojalá tener uno más de energía Vale Apoteosis Seguro Bueno Y más en residual Primero mejor ¿Qué me ha reducido? Apoteosis Vale Me puedo tirar locura Con pesadilla Vale Y pesadilla Guardarla Aquí voy a comer pene ¿No? Por lo que veo Aquí voy a comer pene Gente O sea Cuando digo que voy a comer pene Quiero decir que ojalá Comerme una buena polla Digo, o sea Que me van a hacer mucho daño Tío Me van a hacer mucho daño Macho Magnetismo ¿Pensaría con navajas infinitas? Venga Tengo que ir a por este, tío Porque ahora explota Va a explotar el siguiente turno ¿No? Explota ahora Uh, explota ahora ¿Puedo matarle? Creo que sí puedo matarle Vale, me tengo que tirar un Jax E ir a por él Vale, muerto Bien, perfecto La bomba Vale, nada más infinitas Nada más infinitas Nada más infinitas La bomba Vale, ahora tengo que defenderme Hasta que explote la bomba ¿No? Y ya está Borroso Abrojos ¡Pum! ¿Al final de mi turno? Vale, fantástico La bomba es una especie De Omega De la Vigilante Así que la Vigilante Lo hace todos los turnos Es diez veces mejor, claro Pero es más o menos así Locura plus Why not ¿Otro élite? Paso Eh... Dame tres pociones Sumo de fruta Maravilloso Poción de veneno Y poción de duplicar Vale, si no gano con esto Odio este boss Ah, lo odio bastante Eh... Imagen residual Apoteosis Imagen residual Envenenar Segar Y... Ya, voy a dejarle que me pegue nueve Me voy a tirar el Jax, fíjate Vale, magnetismo Imagen residual Magnetismo Vale, fantástico No quiero que haga esto Porque eso es un... Eso es el perjuicio, ¿vale? Es el parásito Es que es una carta para copiar ¿Qué podemos copiar? Ensartar ¿La bomba? ¿La bomba? ¡La bomba! Vale, tengo que jugar locura Por favor Me gustaría que la locura Me redujese la bomba ¡Fuck! Bueno, da igual Es igual Tiro este y está gratis Vale, no pasa nada Eh... Vale No quiero que me tire el parásito Deja ya Deja ya Pesado Deja ya Elige a gotas A tres cartas en la mano Mil cortes Me va a reducir Borroso Metamorfosis ¿Verdad? Ah, pues no Cap y espada Vale Vale Tic-tac-ticking Una carta para descartar Elige una carta de tres Al azar para añadir a la mano Su coste es cero este turno Voy a descartarme un rebanar Creo Vale Todas valen cero Todas valen cero Vale, bomba 32 me da igual Toma Vaya hostia Estilo La bomba Navajas infinitas Metamorfosis Vale Locura La bomba Este vaso es una auténtica locura Gente Me pega de 15 Vale Este mano Este vaso es muy divertido Toma Dame dinero Este vaso es muy divertido Tío Vale Vamos a curarnos Y vamos a ponernos No quiero nada Vale Destreza Bronce líquido Le he quitado Le he quitado Dos artefactos ya Cosín del cultista Madre de dios La de poder Es que me voy a meter Podemos duplicar Imagen residual Yo creo Portiosis Voy a tirar un Jax También Y vamos a hacer un Vamos a hacer un descargar En Era en Donu ¿No? El que había que matar primero Esto aquí Y esto aquí Donu el que había que matar primero Porque es el que mete fuerza Es el que abufa ¿Vale? ¿Ves? Es el que mete fuerza Hay que matar al primero 13 por 6 13 por 2, 26 Perdón A ver ¿Quiero debilitarle O quiero envenenarle? Creo que quiero debilitarle Mejor Prefiero debilitarle Para no comerme daño Me faltan poderes todavía Vale Aquí hay un poder Aquí hay un poder Aquí hay otro poder Bloqueo Vale No vale mucho Más fuerza 16 por 2 32 Vale Aquí hay un poder Voy a tener grietes oscuros Y la cosa se complica mucho Las dos locuras estas Tío Si es que todo mi mazo Es coste cero Ya Casi Vale Todo defendido Que divertido 32 más Va a ser locura Envenenar Imagen residual Tengo 4 O sea Gano 4 de bloqueo Por cartas jugadas 4 de bloqueo Golpe rápido Lo primero Cartas de ataque De coste cero Todo En fin Borroso Para mantener el bloqueo Y guardamos los grilletes Divertido 38 de daño Ojito Ojito Que la cosa ya se pone fea Me voy a guardar otro Jax La vuelta Voy a guardar La locura Navaja Vale Quitamos el artefacto a ese Rebanar Vamos a guardar impaciencia Me guardo esto Me faltan poderes Todavía Vale Puedo jugar Estrangular aquí No me quedan más poderes en mano Esto no puedo reducirlo de coste Vale Pero puedo jugar pesadilla Con estrangular ¿Qué te parece? Esto aquí Y empezamos a pegarle Bueno Matamos a este Esto aquí ¿Tú quieres cartar? Vale Descarta la cristálida Elemento de daga Me quito un grillete Lo debilitamos Le pegamos Ah, está muerto ya, ¿no? Let's go No confiaba en este mazo, ¿eh? No confiaba Pero estaba muy divertido ¿Cuánto daño hemos hecho? 800 Ha estado muy, muy guapo este mazo, tío No confiaba en él Casi 40 cartas Teníamos ahí un chorrón de poderes La mano momificada Nos ha carrileado Que flipas En fin, tío Me lo he gozado Me lo he gozado un montón Yo te digo A veces cuando No me salgan buenas partidas Porque, joder Ascensión Ascensión es complicado, tío Ascensión es muy difícil Y a veces no salen buenas partidas Y te frustras Y no grabo ni siquiera nada Entonces Voy a jugar runs diarios Que están muy bien Por cierto ¿En qué posición quedé? ¿Mi puntuación? 817 Madre Y el primero de todos Hizo como 1800, ¿no? ¿Cómo haces tanto? ¿Cómo se puede llegar a hacer tanto? O sea ¿Cómo llegas a hacer Tantos puntos, tío? O sea Con un mazo tan OP Como el mío Y solo hago 800 Nada de tela Pero bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!